¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis artículos de colección. Y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro casco más de la colección Casco Grandes Premios. Ya les revisé anteriormente el del argentino José Froilán González que era el tercero y este es el número 4 precisamente. Y bueno, en esta ocasión es el casco de Felipe Massa del año 2017. Bueno, recordemos que la mayoría de los cascos de esta colección son de ese mismo año 2017. Se trata de la última temporada en la que corrió Felipe Massa en la Fórmula 1 antes de que se pasara a la Fórmula E un año antes. Y bueno, ahora el que vamos a revisar será el casco del piloto brasileño Felipe Massa de la temporada 2017 Fórmula 1. Bueno, vamos a quitarle su cúpula de acrílico, su protector de acrílico y bueno, acá podemos verla. Bueno, y también vamos a retirar el casco de su base precisamente y bueno, la base la vamos a dejar a un lado y bueno, acá pueden ver este casco. Bueno, como todos sabemos, recordemos que originalmente Felipe Massa no iba a estar presente en la temporada 2017 Fórmula 1, pero debido a que Nico Rosberg se retiró un año antes, en 2016 de la Fórmula 1, en ese año recordemos había logrado ser campeón mundial. Y bueno, recordemos que cuando Bottas se fue a Mercedes, Felipe Massa tuvo que volver a la escudería Williams en ese entonces. Y bueno, además tuvo como compañero por aquel entonces debutante el canadiense Lance Troll, que como sabemos hoy en día corre para el equipo Aston Martin y bueno, bueno, recordemos que justo en esta misma temporada 2017, Massa se retiró de manera oficial de la Fórmula 1 para poner rumbo a la Fórmula E un año después, precisamente con el equipo Venturi en la temporada 2018-2019. Bueno, ya acá pueden ver este casco, bueno, podemos ver que es muy similar al original, podemos ver por ejemplo que tiene una... que su viscera puede abrirse, pero como no es un casco a tamaño real, no tiene mucho radio de apertura. Bueno, podemos ver que los colores principales son el... son el verde claro y el verde... bueno, el amarillo y el verde oscuro, precisamente, por si decirlo es bueno. También tiene detalles en azul, en azul intenso brillante. Podemos ver que tiene una... podemos ver que tiene un círculo que es... en su alrededor tiene un círculo que es de color azul y rojo, que como seamos son los colores de la marca de licor Martini. Y bueno, acá se supone que debería estar el logo Martini. Bueno, de hecho, venía con una calcomanía que es a la que se le debía poner, pero decidí... Decidí descartarle ponerle el logotipo Martini porque... Porque yo no... porque yo no soy para nada fanático... Ni del tabaco, ni de... ni de los licores. Bueno, así que... y además, por... de acuerdo a la ley, en las miniaturas, tanto de casco como también de monoplazas, no se puede reproducir... no se puede reproducir... publicidad ni tabacalera, ni de bebidas alcohólicas. Bueno. Bueno, también podemos ver entre más detalles... Bueno, acá podemos ver el número 19, que era el número que usaba Massa durante su estancia en la Fórmula 1. Bueno, podemos ver ahí la bandera Brasil acá, podemos ver que dice Chuberth, que es la marca de este casco. Podemos ver ahí el logotipo de Williams, del equipo... Acá podemos ver una leyenda que, bueno, no alcanzo a leer para nada. Bueno, podemos ver ahí el logotipo de Oris, que es una marca de reloje suiza. Acá podemos ver ahí el logotipo de JCB, que es una marca fabricante de vehículos de construcción. Bueno, podemos ver que ahí está la cuenta de... Ahí está la cuenta tanto de Twitter como de Facebook de Felipe Massa, que dice Massa Felipe19. Podemos ver aquí, estos son los ganchos para... para el dispositivo Hans, que, como sabemos, sirve para proteger el cuello del piloto en caso de un accidente. Bueno, bueno, también... Bueno, ahí también podemos ver debajo de la visera que dice... El apellido... En la dirección de Twitter del piloto brasileño, que dice... Arroba más Felipe19. Podemos ver ahí dos logotipos de Rexona. Una marca de desodorantes perteneciente al grupo anglo-neerlandés Unilever. Y bueno, muy bonito este casco. Y bueno, podemos ver esta parte, se supone que es de plástico más o menos a un lado. Y bueno, vamos a... Vamos a poner su... Vamos a poner de nuevo su casco en... Vamos a poner de nuevo el casco en su base. Bueno, también recordemos que actualmente Massa compite para el equipo Venturi en la Fórmula E. Recordemos que antes de competir en Williams, compitió para los equipos Sauber y Ferrari. Recordemos que, bueno, si vamos acá... Si vamos acá a... Si vamos acá al fascículo, como sabemos... Bueno, como todos sabemos, todas las victorias que Massa obtuvo con la Fórmula 1, la obtuvo con el equipo Ferrari. Mientras era... Obtuvo precisamente 11 victorias, todas con Ferrari. Mientras tenía como compañeros de equipo a Michael Schumacher y a Kimi Raikkonen. Ha obtenido también 41 presencias en el podio. Y bueno... Bueno, recordemos que corrió con Sauber entre... En el 2002 y después entre 2004 y 2005. También corrió con Ferrari entre 2006 y 2013. Y finalmente con Williams entre 2000... Y finalmente con Williams entre 2014 y 2017. Bueno, vamos a hacer... Por ahora, por el momento vamos a hacer a un lado el casco. Y acá podemos ver... Vamos a ver el fascículo. Bueno, acá podemos ver... Las características señaladas del casco precisamente. Es marca Schubert y el modelo SF1. Bueno, y además el casco está hecho con fibra de carbono en la realidad. Bueno, vamos a... Bueno, acá podemos ver, por ejemplo... Esta es una historia de mi favorito de infancia de la Fórmula 1, Michael Schumacher. Bueno, acá podemos ver... Este es el famoso salto que hacía Schumacher en cada... Cada vez que ganaba un gran... Cada vez que ganaba un gran premio Fórmula 1 con Ferrari. Este salto se vio en 48... Se vio 48 veces entre las temporadas 2000 y 2004. Cuando obtuvo cinco... Cinco mundiales consecutivos... Con la escudería del caballino rampante. Bueno, acá podemos verlo al lado de Jean Todd. Que actualmente es presidente de la FIA. Y que fue su jefe de equipo mientras estaba en Ferrari. Y recordemos también que en 1993... El mismísimo Jean Todd fue... Empezó a ser parte de... Empezó a ser parte del equipo Ferrari como director técnico. Y bueno... No, en realidad... Sí, director técnico. Bueno... Y aquí podemos ver... Este es el F2004 con el que obtuvo su séptimo y último título. Y también su quinto y último título con Ferrari. Bueno, vamos a volver... Vamos a... Vamos a dar vuelta a la página. Y bueno, acá podemos ver el circuito C-Pan. Que como sabemos, fue la sede oficial del Gran Premio Malasia entre los años 1999 y 2017. Bueno, como sabemos, este circuito lo diseñó Germán Tilke. Precisamente como todos los circuitos... Como todos los circuitos de ahora de la Fórmula 1. Y bueno... Bueno, vamos a hacer a un lado el... Vamos a hacer a un lado el fascículo. Y ahora vamos a volver a ponerle su... Su protector de acrílico al casco. Y bueno, se lo recomiendo a todos los fanáticos de... De Felipe Massa. A los fanáticos de cualquier piloto de Fórmula 1. Y de cualquier escudería Fórmula 1, también se lo recomiendo 100%. Y bueno, y además... Este ya lo compré también esta misma semana en un kiosco. Acá en Santiago de Chile. Me costó... Bueno, me costó lo mismo que cuestan los... Me costó lo mismo que cuestan todos los cascos de esta colección. Y bueno... Y además... Bueno, con esto... Con esto cierro este video review. Recuerden por favor cuando vean esto... De dar su me gusta. Comentar. Suscribirse a mi canal de TF Coyote F1. Activar la alarma de notificaciones. Y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao.